Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Imagínense que un día de estos salí a caminar. Yo entré a la farmacia, que también es farmacia y que venden otras cosas de supermercado como espagueti y todas esas cosas. Entonces yo entré allí y vaya sorpresa cuando encuentro una pared blanca con muchas fotos. Y yo pensaba que eran personas que habían tomado algo de la farmacia sin autorización y lo habían investigado. Le habían tomado la foto para el paredón, no para mostrar lo que está. Y resulta que pregunté y me dijeron que eran personas que estaban desaparecidas. Esta es una problemática existente bastante grande. Y que nosotros debemos saber identificar para denunciar esta situación ante las autoridades. Aquí está. Esta es la pared donde están todas las personas de este espacio que están desaparecidas. Por favor, hagamos algo.